Y ahora, los clásicos en la historia. Octubre 13, en 1941, nace en Nueva Jersey el cantante, músico y compositor Paul Simon, del dúo Simon & Carfunkel, y con gran éxito como solista. Para 1944 llega al mundo Robert Lamb, tecladista y compositor de la banda Chicago. En 1947 ve la luz Sammy Hagar, de Red Rocket, quien fuera vocalista de Van Halen, Montrose, Chicken Foot, y con una importante carrera como solista. En 1983, Stevie Wonder llega al número uno en sencillos de Estados Unidos con el tema I Just Called To Say I Love You. Para 1990, en ese mismo país, George Michael consigue el primer sitio de listas con el tema Praying For Time. En 2011, Maroon 5 llega a lo más alto de charts británicos con el sencillo Move Like Jagger, junto a Cristina Aguilera. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM